16 de diciembre, jueves de la tercera semana de Adviento Dios mío, vení mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Ven diciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que el guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Merida Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! El ha cimentado sobre su monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacobo Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Contaré a Egipto y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos, tirios y etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en personal El Altísimo en personal ha fundado El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantará mientras danza Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los corderos Y hace recostar a las madres Y en a medida apuñados el mar O mensurado a palmos el cielo O a cuartillos el polvo de la tierra Quien ha pesado en la balanza los montes Y en la báscula las colinas Quien ha medido el aliento del Señor Quien le ha sugerido su proyecto Con quien se aconsejó para entenderlo Para que le enseñara el camino exacto Para que le enseñara el saber Y le sugiriese el método inteligente Mirar las naciones son gotas de un cubo Y valen lo que el polvillo de balanza Mirar las islas pesan lo que un grano El Líbano no basta para la leña Sus fieras no bastan para el holocausto En su presencia las naciones todas Como si no existieran Valen para él nada y vacío Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede El Señor llega con poder Y su recompensa lo precede Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies El Señor reina tiebla en las naciones Sentado sobre querubines vacile la tierra El Señor es grande en sí Ojo encumbrado sobre todos los pueblos Reconozcan tu nombre grande y terrible Él es santo Reinas con poder y amas la justicia Tú has establecido la rectitud Tú administras la justicia y el derecho Tú actúas en Jacob Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Él es santo Él es santo Moisés y Aaron con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor y él respondía Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos y las leyes que les dio Señor Dios nuestro Señor Dios nuestro Tú le respondías Tú eras para ellos un Dios de perdón Y un Dios vengador de sus maldades Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de su monte Nuestro postraos ante el estrado de sus pies Ensalzad al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Del libro del profeta Isaías Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo Ábrase la tierra y brote la salvación Y con ella germine la justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Del libro del profeta Isaías En aquellos días cuando se derrame sobre nosotros Un aliento de lo alto El desierto será un vergel El vergel parecerá una selva En el desierto morrerá la justicia Y en el vergel habitará el derecho La obra de la justicia será la paz La acción del derecho la calma Y tranquilidad perpetuas Mi pueblo habitará en dehesas de paz En moradas tranquilas En mansiones sosegadas Aunque sea abatida la selva Aunque sea humillada la ciudad Dichosos vosotros que sembráis junto al agua Y dais suelta al toro y al asno Hay de ti devastador Nunca devastado Saqueador Nunca saqueado Cuando acabes de devastar Te devastarán a ti Cuando termines de saquear Te saquearán a ti Piedad Señor Que esperamos en ti Sé nuestro brazo por la mañana Y nuestra salvación en el peligro A tu voz potente Se desambarán los pueblos Al levantarte tú Se dispersaron las naciones Se recogía botín Como se recoge la langosta Se abalanzaban a él Como se abalanza el saltamontes El Señor es excelso Porque habita en la altura Él llenará asión de justicia y derecho Y la fidelidad será su adorno La sabiduría y el saber Serán su refugio salvador El temor del Señor Será su tesoro Palabra de Dios Te la vamos Señor Mi pueblo habitará en dehesas de paz En moradas tranquilas La obra de la justicia será la paz Mi paz os doy Que no tiemble vuestro corazón Ni sea cobarde La obra de la justicia será la paz De la constitución dogmática Dei Verbum Sobre la divina revelación Del concilio Vaticano II Dios, al crear y conservar Todas las cosas por su palabra Da a los hombres testimonio perenne De sí en las cosas creadas Pero queriendo abrir el camino De la salvación sobrenatural Se manifestó además personalmente A nuestros primeros padres Ya desde el principio Después de su caída Alentó en ellos La esperanza de la salvación Con la promesa de la redención Y tuvo incesante cuidado Del género humano Para dar vida eterna A todos los que buscan la salvación Con la perseverancia En las buenas obras A su tiempo Llamó a Abraham Para hacerlo padre De un gran pueblo Al que después de los patriarcas Instruyó por Moisés Y por los profetas Para que lo reconociera Como Dios único Vivo y verdadero Padre providente Y justo juez Y para que esperara Al salvador prometido De esta forma A través de los siglos Fue preparando El camino del evangelio Después que en distintas ocasiones Y de muchas maneras Dios habló por los profetas Ahora en esta etapa final Nos ha hablado por el Hijo Pues envió a su Hijo Es decir La palabra eterna Que ilumina a todos los hombres Para que viviera entre ellos Y les manifestara Los secretos de Dios Jesucristo pues La palabra hecha carne Hombre enviado a los hombres Habla las palabras de Dios Y lleva a cabo la obra De la salvación Que el Padre le confió Por tanto Jesucristo Ver al cual es el ver al Padre Con su total presencia Y manifestación personal Con palabras y obras Con señales y milagros Y sobre todo Con su muerte y resurrección gloriosa De entre los muertos Finalmente Con el envío del Espíritu De la verdad Completa la revelación Y confirma Con el testimonio divino Que Dios vive con nosotros Para liberarnos de las tinieblas Del pecado y de la muerte Y resucitarnos a la vida eterna La economía cristiana Por tanto Como alianza nueva y definitiva Nunca cesará Y no hay que esperar Ya ninguna revelación pública Antes de la gloriosa manifestación De nuestro Señor Jesucristo De la constitución dogmática De Iberbum Sobre la divina revelación Del concilio Vaticano II Tus ojos verán a tu Maestro Tus oídos oirán una palabra Este es el camino Camina por él Un profeta De entre los tuyos De entre tus hermanos Te suscitará el Señor Tu Dios Tus oídos oirán una palabra Este es el camino Camina por él Del Santo Evangelio Según San Lucas Cuando se marcharon Los mensajeros de Juan Se puso a hablar A la gente acerca de Juan ¿Qué salisteis a contemplar En el desierto? ¿Una caña sacudida Por el viento? Pues ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido Con ropas finas? Mirad Los que se visten Fastuosamente Y viven entre placeres Están en los palacios reales Entonces ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí Os digo Y más que profeta Este es de quien está escrito Yo envío mi mensajero Delante de ti El cual preparará Tu camino ante ti Porque os digo Entre los nacidos de mujer No hay nadie mayor que Juan Aunque el más pequeño En el reino de Dios Es mayor que él Al oír a Juan Todo el pueblo Incluso los publicanos Recibiendo el bautismo de Juan Proclamaron que Dios es justo Pero los fariseos Y los maestros de la ley Que no habían aceptado Su bautismo Frustraron el designio de Dios Para con ellos Palabra del Señor Bien pues Juan Es el profeta Y más que profeta Es el hombre Es el hombre que Dios Ha llamado Para una misión Importantísimo Que es preparar El camino A la venida del Señor Jesús Por eso Con Juan el bautista Es como Se acaba El antiguo testamento Y él Prepara La inauguración Del nuevo testamento De la nueva alianza Del evangelio Por eso Su misión es Abrir el camino A Jesús Y desaparecer Cuando Jesús Llegue Por eso Juan Es El profeta Capaz De morir A sí mismo Por eso Vive Pues también Como Moisés Que sacó A su pueblo De Egipto Lo hizo pasar Por el desierto Pero vio La tierra Prometida Pero no Entró Esta es La misión De Juan El bautista La misión De Juan El bautista Es Desaparecer Para que Jesucristo Crezca Y por eso Jesucristo Sigue diciendo Que el más pequeño En el reino De Dios Es mayor Que él Por eso Los humildes Los que se reconocen Pecadores Son los que Entendieron Su mensaje Y son los que De alguna manera Se preparan Para la venida De Jesucristo Por eso Él Juan el bautista Es aquel Es aquel Que ha preparado El camino Del Señor Y por eso Termina Este evangelio Diciendo Que frustraron El plan De Dios Los que no Aceptaron Ser pequeños Pero los fariseos Lo rechazaron Y así Pues cerraron El plan De Dios Para los fariseos No es que Dios No tenga Intención Querer Para que Nos dejemos Guiar Para que podamos Aceptar A Jesucristo Pero nuestra soberbia Nos lo impide Nuestra soberbia Nos impide Ver que necesitamos De salvación Nuestro Juan El bautista Es el gran profeta Y más que profeta Porque Ha dejado Que Jesucristo Crezca Y él disminuya Esa es la misión De un cristiano Que mi yo Vaya Disminuyendo Para que El yo De Jesucristo Vaya creciendo San Pablo lo dice No soy yo El Cristo Quien vive en mí Pero esa es nuestra misión Nuestra misión Que es No frustrar El plan de Dios ¿Cuál es el plan de Dios? Ese Que él crezca Y que yo disminuya Despierta Despierta Revístete de fuerza Brazo del Señor Despierta Despierta Revístete de fuerza Brazo del Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que duró con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Habrá Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Despierta 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 Revístete de fuerza Brazo del Señor Despierta Despierta Revístete de fuerza Brazo del Señor Invoquemos confiados a Cristo Fuerza y sabiduría de Dios Cuyo gozo Es estar con los hijos De los hombres Y digámosle Quédate junto A nosotros Señor Señor Jesucristo Que nos has llamado Al reino de tu luz Haz que nuestra vida Sea agradable A Dios Padre Tú Que desconocido Por el mundo Has acampado Entre nosotros Manifiesta tu rostro A todos los hombres Tú que estás Más cerca de nosotros Que a nosotros mismos Fortalece nuestros corazones Con la esperanza De la salvación Tú que eres la fuente De toda santidad Consérvanos santos Y sin tacha Hasta el día De tu venida Acudamos ahora A nuestro Padre Celestial Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Somos Siervos Indignos De ti Señor Y estamos Afligidos Por nuestros pecados Haznos Encontrar La alegría En la venida Salvadora De tu Hijo Que contigo Vive Reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Que el Señor Nos conceda Hoy La alegría De saber Que gana El que pierde El que disminuye Y hace crecer A Dios En cada uno De nosotros Amando al otro Perdiéndonos Perdiendo De nosotros mismos Buen día A todos Podéis ir en paz Demos gracias A Dios El dominio Estará Sobre sus hombros Y su nombre Será Y su nombre Será Consejero Maravilloso Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Príncipe de paz